Bien, episodio 11 de Olden Ring y continuamos donde lo dejamos en el episodio anterior episodio en el cual conocimos a un señor que nos daba una misión de rescatar o purificar el alma de una chica que estaba maldita entonces, fuera de cámara he intentado farmear los enemigos que os dije que iba a farmear, que están por aquí pero me he metido en un montón de fregados, que fregados os preguntaréis vale, de almas tenemos 4000, las vamos a perder seguramente como en estos últimos bueno, en la última hora de juego que hemos subido al canal que ha sido morir como Krilin una y otra vez, pero avanzando, intentando descubrir cosas ¿de qué me he dado cuenta? Pues de varias cosas primero, en este pantano me voy a poner esto que en caballo no nos afecta la putrefacción en roja en este pantano sí que hay varios enemigos de esos que vimos dorados que es la armadura que quería pero en ese trozo me invadió la tal como se llame, que lo pondré en el título que creo que solo aparece por la noche y aparte de invadirme, esa mujer que es la que tenemos que salvar imagino que a puro putiaso aquí hay un boss vale el comandante O'Neill que tiene pinta de ser muy jodido vale, invoca así que yo también voy a invocar si es que me dejan que me recuerda un poco a Gael todo me recuerda a Gael vale, me ha gastado un Estus así que este boss es el primero que vamos a hacer luego vamos a hacer que se haga de noche evidentemente para que podáis ver tanto la invasión como los enemigos que os digo la verdad es que no le estamos quitando ni mierda si tenemos la Chigatama más 3 vale sangrado sí pero si tenemos que gastar todos los viales pues no es plan una retirada a tiempo es una victoria segura pero como veis aquí están los enemigos que os decía que por cierto no me han dropeado armadura me cargué 3 o 4 tampoco mucho porque son bastante complicados cuando se juntan dos de estos te hacen la vida en prosa bueno y ahora no tengo Estus y me lo estoy jugando así que nos piramos retirada vale vale si se ha bajado el caballo es porque nos iba a invadir la muchacha esa que yo creo que la podríamos reventar o intentarlo vaya vale las almas las doy por perdidas no sé si la invasión es solo por la noche o se puede llevar a cabo por el día el caso es que por aquí ya te estaba invadiendo vale vale si se baja del caballo creo que es por la invasión si invadido por milician milician que por cierto donde está la orilla vale allí no quiero tener putrefacción ah fuck bueno vais a ver los ataques que tiene que no son moco de pavo la tal milicent esta y pega un montón tiene un ataque que es tipo sekiro os acordáis el último movimiento que hacía del combo el este como se llamaba genichiro que luego lo aprendes tú que es un montón de ataques pues ese ataque lo tiene esta tía así que haceros una idea de la que nos va a pegar vale mi intención sería intentar evitar la putrefacción obviamente a ver la invasión en qué punto sucede aquí más o menos sí vale pues nos piramos el combate hay que hacerlo en tierra sí o sí o sea aquí no me vale no pero quédate en el agua quédate tú quédate tú si tanto te gusta la putrefacción si ya aquí nos puede guansotear pues imagínate en el agua ventajas que en el agua le afecta también la putrefacción a ella pero no va a ser un combate fácil ni mucho menos o igual sí no debería mira ese es el ataque de nichilo eso te guansotea bueno ahí se queda ¿no? la podía haber matado pero por intentar enseñar el ataque ese bueno intentar no lo hemos visto ¿no? lo habéis visto todos podéis retroceder el vídeo no era mentira no era puro clickbait vale aquí saltamos en plan yo no quiero tocar eso y aquí invasión ¿no? ya directamente ¿por qué no invade debería ser por aquí ¿no? a lo mejor es a ciertas horas del día nada más vale ahí está corre 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 que nos pilla pero la putrefacción os he dicho que le afecta a ella también más que nada porque lo he visto una vez si no no lo diría no sé si es que el chorro ese de fuego le atacó directamente ¿veis como le quita vida? no menos mal chaval hemos cortado el ataque pero si nos hace la de Genichiro nos guansotea o sea si salta cuidado vale vale perfecto adiós amiga mía ha muerto qué pena vale pues si ha muerto vamos a informarle al señor que la hoguera era no sabría decirte la verdad de hecho hoguera creo que ni había será aquí ¿esto qué es? ¿pudiera ser aquí? no lo sé al no tener el mapa ni haberlo visto estamos un poco fuck it vale por aquí era justo después de esta de esta dungeon bueno esta ciudad de Frodo Bolson de Harry Potter ¿se acordáis que os dije que es raro que no haya por aquí un checkpoint detrás de la ciudad el señor uranio vivía aquí que aquí debería haber un checkpoint insisto vale vamos a informar de que no lo hemos cargado una aguja y yo para que quiero una aguja vale 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 si cuando encuentre la aguja volver aquí ok el perrito ni lo había visto muertísimo a ver que viene un estornudo y esto puede ser incómodo vale aquí tenemos un árbol bueno lo del pantano lo haremos más tarde en principio quería investigar más toda esta zona también quise poner una de esas llave piedra que nos hacía falta para un combate aunque no sé dónde era aquí pudiera ser sí creo que es ahí así que vamos a intentarlo ahí tiene que haber bosses en este episodio si no sustináis 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 vale por aquí sí puedo saltar puedo saltar vale usamos la llave espada esta no hay pero si había comprado no que se hace y ahora qué hago ah la otra cosa que quería hacer que la dejamos pendiente que era la venganza contra el señor este os acordáis del castillo el del caballo vale ahora mismo no recuerdo el camino a seguir para llegar al boss pero bueno la idea es equiparnos esto que conseguimos matando aquel oso y a ver si con esto aguantamos mejor los golpes porque el boss le hacíamos bastante daño pero había muy poco hueco para meterle golpes o sea digamos o esquivabas o esquivabas perfecto o te one shot estoy yendo bien es que no veo el mapa y no porque no quiera sino porque no se puede objeto importante arco rúnico de esos tenemos unos cuantos pero no se para que es no creo que los fantasmas nos dropen armadura pero si piedras de fuerza será por aquí era por aquí todo el rato si tiene pinta lo que está claro es que nos hemos dejado un montón de de teleportes y no estaría de más buscarlos joder con no poder mirar el mapa es o te cargas a todos o no ves el mapa punto vale llegamos a otro teleporte que ya tenía activado bueno y esto que le pasa que no se está cargando bien maldita sea maldita electrónica va bien era por aquí vale aquí es de donde empezamos no ya no lo tengo tan claro sé que era por aquí ah igual hay que pasar si tiene sentido hay que pasar el parquecillo este de los lobos que por cierto aquí había una semilla dorada para todo aquel que las esté buscando toma huesos de bestia vale esto ya me suena más que también hicimos la 13-14 y nos caímos también por el mismo sitio puede ser lo que hice fue pues eso intentar bordear porque ahí hay un gigante un troll y no queremos conflictos vale pero a ver si esta vez podemos reventar al boss será que puedo usar no no me deja pero luego en el boss si o sea que igual no vale vamos a intentar entrar rápido todavía me acuerdo de la musiquita de escucharla una hora recordáis que para este combate dije debería de ponerme un vial azul de esos para la magia y al final no lo hice pero bueno aguantamos mejor las hostias que me va a matar la primera vez seguramente sí pero está claro que estamos más mamados no como para permitirnos aquí la gran cosa pero si para tanquear un poco vale era puro testeo a ver me gusta empezar los combates con los viales llenos hasta arriba y en este no sé yo si voy a colocarme a ver os lo voy a enseñar si no lo veis no tiene sentido colocarme el vial este bueno el vial no el talismán de la resistencia no de los PS vale dado que el otro talismán no es que notase gran mejoría en cuanto a a la vida vale intentando mirar los movimientos y se mueve muy rápido el cabrón pero bueno en comparación con el otro boss el que hemos visto en el pantano de sangre ese le quitamos bastante no es moco de pavo vale este tiene que caer en este episodio ya por orgullo ya es personal vale la primera fase que el otro día me la sacaba todo el rato fácilmente ahora no recuerdo ni los movimientos veis ese ataque es muy rápido y se nota bastante el talismán si no las flechas esas nos reventarían no perro pues nada aprenderselos timing otra vez es que engaña mucho hay veces que te mete solo las tocadas frontal y se queda parado pero luego te piensas que eso va a ser así que no va a hacer nada más y luego va a lanzar la magia y no y te mete dos puñaladas no sé para qué pillo las almas si son pocas eso y eso no hay que confiarse ese es el ataque que te one shotea me quedo sin estamina justo cuando hace el cambio de fase no sé no sé si invocar a los perros igual sí aunque los perros son una mierda son los primeros que te dan en el juego así que echar cuentas debería haberme puesto un bueno ya lo he dicho lo del vial azul los perros van a ser entre cero y nada adiós perrito ojo vale fue el focus eso es lo que me suele pasar pero pienso que solo es un ataque y y naranja de la china vale eso me sigue one shoteando hemos subido como 10 niveles pero esa mierda te sigue reventando o sea no sé yo hasta qué punto es que es lo que decía mucha gente es que si harías nivel 70 estás muy chetado si soy nivel 70 pero si me he subido esos 70 niveles de puntos de magia para tener más capacidad de magia no más fuerza como mago o sea que es un poco hablar por hablar que me dice que son digamos de nivel 40 te has metido 29 de fuerza y un poquito de vida pues vale tiene nivel 40 pero estás a nivel 40 de ataque no de otras cosas debería haber intentado mejorar la la Uchi Gatana eso también es verdad porque la tenemos a nivel 3 yo creo que se puede mejorar un poco más un poco más la maldita flecha vale ya está en fase 2 no se va a tener el talismán que me hubiese matado tengo el culo apretadísimo eso no me ha dado pero bueno cosas que pasan eso tampoco me ha dado pero cosas que pasan no sé para qué voy a esquivar vale pero le veo le veo posibilidades le hemos dejado a nada comparado le estamos haciendo mucho daño en comparación con el otro cabe recargarlo porque a ver a no ser que hubiese una posibilidad de aquel boss meterle veneno y meterle al lago y que le afecte la putrefacción no le veo chance la verdad al menos por ahora vale full focus si no no me lo voy a pasar vale vamos bien vale vale esto es perfecto no sé dónde hay que apuñalarle la verdad oh no jodas pensaba que no me mataba iba muy bien fijaros que solo hemos gastado un un vial por cierto tema de los viales importante hay que recalcar que haya que debería de de crearme los viales personalizados que no sé cómo se hace y tampoco he hecho por mirarlo ni por leerlo igual que también conseguimos un montón de equipamiento el otro día como el espadón teníamos también la las byhander esa la de mentira porque no se llama como tal y no estoy haciendo ni por mirar otras armas vale esta espada colosal que no es las byhander obviamente pero como se parece a vale empezamos pegando una dos tres ahí le podía haber pegado más sí está pasando está pasando lo de lo de siempre que me creo que va a hacer solo un ataque y no uno uno dos tres que voy todo cagado y eso que es la fase 1 vale he sobrevivido, primera vez que sobrevivo a ese ataque yo también ataco así que es aunque ruedes me va a pegar igual vale, ahora media vida o sea, en otros Dark Souls ese tipo de ataque lo podías esquivar más o menos corriendo o sea, con correr te valía pero en este no no es como esta magia de mierda ah, que encima tiene efecto área es que no se puede quita muchísima vida a este perro nada, siempre lo vamos a dejar a este nivel de vida ¿cuánto llevamos de grabación? no mucho, la verdad o está pousado vale, no, no está pousado pues nada, tomárselo con calma poquito a poco a este sí que me lo voy a cargar hoy a ver a ver y vale, debería haber empezado atacando, mierda, ya empezamos mal toma madre mía mierda no es que va de milagro ese es el golpe que o te comes o te comes, esas son tus opciones vale, ya está ahora sí, full focus hasta ahora todo ha sido un chiste pero no, es que estos bosses cuestan un montón vale, vamos bien si lo preocupante es la segunda fase ah, vale, tenemos las tumbas estas vale, esto para la segunda fase me la guardo aunque eso no va a servir de nada es que en un momento te puede cambiar las tornas el perro vale 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 no vale no que ni ni no sé hermosi bien vamos no me quiero poner nervioso ahora 1,2 vale, eso es imposible de esquivar si estás muy cerca toma hijo de fruta lo que me ha gustado este cabrón vale, arco grande de loret de loret vale ceniza de guerra, atajo de loret esto tiene pinta de estar muy cheto esto hay que informarse bien porque lo quiero usar menos mal chaval a ver cuántas almas nos ha dado 10.000 un poco lamentable o sea uno de los bosses que estaba bueno, de los principales que era el que había por aquí en el castillo este nos dio 20.000 y este nos da 10.000 crear objetos eso yo creo que nadie lo usa esto cuánto da vamos a usarlo 2.000 será suficiente no a ver equipamiento no inventario voy a usar una de estas a ver 1.200 con esto yo creo que ya subir de nivel nos faltan 200 puntos esto es más típico a ver si así 400 vamos a subir un nivel porque no quiero perder más armas ya hemos perdido un montón hay un poquito de ataque y a seguir explorando esto eh no puedo usar el caballo cierto las cenizas deberíamos quitarlas y poner otras tres hermanas vale esto es zona nueva o sea por eso estaba cerrado ¿no? porque esto era como la escapatoria del bus bueno por suerte hemos gastado las almas hola dragón ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿todo bien? vale le quitamos 74 no está mal ¿no? pues nada otro dragón imagino que lo podré matar ¿por qué desaparece? eso es lo que no me gusta que no no puedan matar a los bosses cuando pasan esas cosas hay un tiempo limitado una zona limitada no lo sé pero he llegado a cierto punto ¡pum! ¡ahí es! vale hay varias torres imagino que son tres torres en las cuales hay que encontrar algo encontrar algo una hoguera una hoguera vale putada lo del dragón me ha molestado no os voy a engañar pero un ascensor todo el rato gente hay que me caigo hay que me caigo hola buenos días esta es la que decía que no íbamos a encontrarnos nunca más noao ¿qué cosas más? no es lo que nos interesa vale, esta nos quiere volver diabólicos directamente no interesa, somos buena gente al menos por ahora y además, no quiero tener maldiciones por unirme a pactos ni conflictos, ni invasiones ni cosas raras que ya con las que hay son suficientes vale, pues primera torre descubierta, vamos a intentar otra vez el dragón a ver si es posible a ver tú, dragón ah, que me mata vale, vale digo, aguanto un coletazo pero no que con solo darse la vuelta ya te pega no sé si hay que hacer algo en particular para que no desaparezca hostia, lo que pega eso no sé si hay que hacer algo que me hace one shot pero es que lo quitamos bastante no sé si por favor Ah, bueno, desaparece Pues mira, yo paso Esto de que desaparezcan los bosses en plena pelea No me gusta No me gusta ni un pelo Como chiste, está bien Una vez ha salido de la zona de combate Pero es que es mundo abierto, no me jodas Vale, tenemos esta zona del mapa Comprada, por así decir Pero no descubierta Ni explorada, ni pisada Pero bueno, ya sabemos que ahí podemos hablar con Con la bruja aquella Para volvernos Ardiablo Es por aquí, sí Vale, aquí hay otra estatua Que nos indica ¿Os acordáis? Nos indica donde hay dungeons Madre mía, no puedo examinar Vale, esto atraviesa la tierra, ¿no? Es que capaz la dungeon Se entra por una playa o algo No sé Pero no voy a ponerme a investigar ahora Yo lo siento mucho Mira, te dejo aquí una marca Y ya volveré Paso Toma, perro Qué manía con no poder usar el mapa en pelea Este menú sí Que es más complejo Pero el mapa No vaya a ser Que avances A ver, muérete Maldito perro Tienen bastante vida Igual por eso no vinimos por aquí Porque Consideré que estoy under level Vale, por aquí ya debería empezar a ver Gracias de marica 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 Si no está por un lado Está por el otro No, no hay Bueno, no vamos a combatir Contra el cangrejo Que ya hemos visto Que es un primo de Son Goku Y nos puede meter Tremendo puñetazo Que nos abre la cabeza O igual es que En este trozo No había directamente Que pudiera ser Vale, aquí sí que venimos Y sigue estando ese boss Pues es muy raro Que no haya No esté de gracia Muy muy raro Que no haya Pero Igual si mato a este Cangrejo Puto Conseguiremos Una gracia Primer cangrejo Que mato Huevas de cangrejo Rosa sangrienta Pues parece chiste Pero No hay ninguna gracia Vale Esto tiene que dar algo Por narices No, ¿verdad? O igual ya lo recogimos Bueno, pues nada El ojo de la bestia Tiembla Que ojo A ver No tengo ningún ojo A ver Será en equipamiento No lo sé ¿Esto qué es? Concede la bendición De una gran runa Equipada Al utilizarla Pues no sé No tengo ningún ojo De nada Bueno, de todas formas Voy a dejar una marquita aquí Es que no sé A qué se refiere Con el ojo Con el ojo De la gran bestia Será por esto de aquí Este es otro barquero O es el mismo Yo creo que es el mismo Que por cierto No sé dónde está el barco Vale, está allí Bueno, le vamos haciendo daño Este creo que estaba En otro lado Y se ha venido Por qué motivo Como nada En las aguas De nada Porque no hay Son tierras Toma, toma, toma Toma, toma Se va a fumar un peta Un petardillo Ya estaría, ¿no? En el mega batido Esto es lo que había que llevar Vale, vale, vale Había que llevarse La gigante Que cenizas De esqueleto Bandido Igual eso me interesa Más que las que tengo Ya no pone Lo del ojo Está haciendo No sé qué Lo de que le pica Al ojo Sigo escuchando Cangrejos O sea, escarabajos ¿Y esto qué es? Vale, este tipo De torres Decían que era Importante visitarlas ¿No? Vale, al final No es ni una torre Ni nada Una piedra Una maldita piedra Vale, aquí no me creo Y un cuadro Iba a decir No me creo Que no haya Un Cuatro Resurrección Que no haya Un Punto de control Pero si lo hay Esos cuadros Creo que son A lo Zelda ¿No? En plan Recuerdos de Link Te enseñan una imagen Y vete tú A buscar Donde está Es que no me puedo creer Que en todo esto Que hemos cruzado No haya Un punto de control Ah no Que hemos cruzado Esto nada más Vale, pues vamos Para el norte Para el norte O podría subir Al puente este Cosa que dudo Bastante Vale, aquí es lo del trailer ¿No? Que saltabas de aquí Sin ningún tipo de miedo Está muy guapo Está muy guapo El sistema De De cordilleras Que ya sabemos De dónde viene Y ya estoy jugándolo Pues como había que jugarlo Desde el principio Los brazos de wild Colocando marcas En el mapa Si no puedes Enfrentarte a un boss Y Dices bueno Lo marco en el mapa Y ya volvré Y piromancias Bueno, bueno, bueno Qué bien ¿No? Está muy nardo Cada vez mola más el juego No sé cómo lo hacen Bueno, igual que el Zelda El Zelda al principio Te metían Un putiaso Con tres corazones Y te comen los moquitos Pero luego ya Con la espada maestra Y tal Molaba más Pues este más de lo mismo Lo único que sigo Repudiando del juego Es que no me den Ni chance A conseguir armaduras Y esto Mucha gente Se lo habrá tomado mal Y no es para menos Pero es que es así Al menos en principio Ahora bien Yo entiendo Que el videojuego Tendrá sus dungeon Donde al completarla Te encontrarás Tremenda armadura Tremenda espada Y esas cosas Pero A vos de pronto Por ahora Como yo no me he encontrado nada Pues me da rabia El día que lo encuentre Pues tendré que decir Pues era Cosa del momento El juego está bien pensado Lo que pasa es que no he explorado Ni las cuevas Ni he hecho la gran cosa Que puede ser Que puede ser Que es lo que esté pasando Vale ¿Dónde estaba Este? Este parece Tremendo Bus Vale Tiene piromancias Ojalá me dé La mano De piromancias O muchas almas No Dame algo No me da nada ¿Veis? Putadilla Si hiciese los campamentos Y te diesen una armadura O ya lo sé Lo que pasa es que He farmeado Muchísimos enemigos De esos Para subir de nivel Y a ver Que os enseñe Y nos he enseñado Que en su día Me dieron un Un cuchillete Vale Oh Esta Vale Esta lanza La conseguimos Y no se la enseñe Vale Era el cuchillo este La sierra de carne De cañón Hostia Pues pega bastante Y hace hemorragia Hostias A ver Ah Es como una alabarda Pues igual la llevo Y me quito la chigatana Un rato A ver Lo que pasa es que La chigatana Mete más rápido Las hostias Y eso siempre viene bien ¿Era esta? No, no es esta Es esta Vale A ver Y con el Este ¿Qué hace? Vale Es más fácil De utilizar Solo hay que darle Al gatillo Y fuera Bueno Lo que estaba diciendo Que si te cargases A un Campamento Y te diesen Aunque sea Un arma O una armadura O parte de una armadura Pues ya te animas más Pero es que no No, es que tienes que subir La suerte O exploración O como se llame En este juego Sí Pero es que ¿Quién va a gastarse Llegado a cierto punto Del juego Que se yo 10.000 de experiencia En puntos Que no te dan fuerza Ni te dan Nada útil En cuanto al combate Que a lo mejor La armadura Tiene alguna maldición O algo No lo sé Debería mirarlo Antes de hablar Pero bueno Es lo que hay Vale Ahí tenemos Otro carro mato Por cierto Me ha quitado La ochigatana Episodio 11 Cambiamos de arma Por ver La ochigatana Seguramente La suba A más 4 Pero es que Esta Esta está bien También No sé La ochigatana Está mejor Obviamente Porque es tunea Y hace cosas Pero bueno Vamos probando Armas Que sean más o menos De requisitos Fuerza y destreza Y por variar Un poco Tremendo troll La ochigatana Es más rápida Eso está claro Pero esta mete bien Bueno Tenía más potencia Que la ochigatana O ochigatana Nivel 3 Estamos hablando Ruinas de ult Vale Si son ruinas De ult ¿Por qué no me dan Un checkpoint? ¿Dónde está? ¿Hemos andado Todo esto Y no hemos visto Ninguno? No puede ser Vale Aquí hay un punto De combate Hay un gigante Ahí Es que al no ver Ni siquiera En la lejanía Un triste Checkpoint Vale Allí brilla algo Espero que sea Un checkpoint Lo es Pudiera ser Sí Es que están El propio entorno Los esconde bien Está muy bien pensado Vale Descansamos aquí ¿Cuánto llevamos De episodio? Ahora en serio Una horita ¿A qué me hago dos? ¿Vale? Paran 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 Para Paran 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 vale, continuamos ¿Vosotros pensáis que va a haber otro punto de control? Ojo, el piromancias. Este no era... ¿Cómo se llamaba? Power Passinger. Power Passinger. ¿Eres tú? Madre mía. Pues me está molando el arma esta. Va a ir en caballo, como vamos siempre. Estoy yendo por donde no es, ya lo sé. Ah, estas son como las señoras esas de fuego del Darsus 2, ¿no? Las que había al principio ahí. Ja, 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 ja. Esas. Vale, por aquí puedo saltar más o menos bien. Vale, tenemos ahí tremendo bounce. Lo que me gustaría es que por aquí hubiese una gracia para poder ir más rápido al bus. Si nos mata, ¿quién nos va a matar? Yo he venido aquí a que me maten. O igual me lo puedo saltar. Sí, me lo puedo saltar. Igual aquí dentro sí que hay un checkpoint. Por cierto, nota mental. Si veo... algún vendedor, comprarle las piedras esas de... de activación de... de combates y de dungeons y de zonas con humo. Vaya, para poderlas atravesar. A ver... Subir de nivel... No tenemos, no tenemos. Buah. Ya perder 8000 almas no me haría puta gracia. La verdad. Vale, tenemos aquí un riachuelo. Eso tiene pinta de que va... Ah, que son arañas gigantes. Vale, los mordiscos son gigantes, obviamente. Buah, a mí las arañas y los bichos no me gustan. Tiene buen rango esta cosa, ¿eh? O sea, fijaros si ha servido... para armear esos bichos. Aparte de subir los niveles, claro. ¡Clanlo! ¡Clanlo! ¡Gracia de invitación! Lo que pasa es que el Oshigatana, pues, se stuneaba. Esto no hace una mierda. ¡Ojo! A ver que hace el golpe fuerte. No veo. Ah, que me han matado. Hostias. Pues ahora hay que cargarse las cuatro arañas otra vez. No mola. Corren peligro esas almas, ¿eh? Ahora, en serio. A ver, vamos a usar la neurona. ¿Cómo no tengo las habilidades necesarias para usarlo? Vale, me voy a poner flechas normales. Por primera vez. Vale. Disparo una y caen dos. Pues el arco te va bien, ¿eh? No te creas. Vale. ¿Otra vez? Vale. Easy Tomando la gente Vale, hemos gestionado Ahora en principio Si caen estas dos no debería pasar nada Son cuatro golpes los que hay que darle Vale, ahora apareció aquí Una emboscada ¿No? Si Igual ha sido el error de antes Que nos han aparecido varias por aquí Vale, vale Bueno, ni tan mal Vale, opción A Izquierda Y opción B Derecha Piedra de forja No hay nada más por aquí O sea, estamos en un hormiguero gigante Ni más ni menos Maldita araña Hormiga Hormiga Tremendo tesoro que hay aquí ¿No? Por cierto Una gapa lateada Rona dorada Y ya está Vale, tenemos opción A Por la izquierda Y ahora de forja Igual mejor esta cosa Poca broma Poca broma Vale, esto me recuerda Un poquito a DS3 Donde aparecían las arañas esas Con Con pelo en la cabeza Que daban todo el mal rollo Piedra de forja Todavía no caen bichos del cielo Buena señal Y entramos aquí A plim plim plom Vale, tenemos aquí unas puertas Y una hoguera Vale, me sirve Vamos a gastar unas cuantas runas Y subimos un nivel Aunque me encantaría Poder subir las armas Las armas de nivel aquí Vamos a ver si podemos No Y tampoco Vamos a gastar Un poquito de almas Así está bien 3200 Yo creo que sí Ah, pues no Siempre nos quedamos a Nada A ver, inventario Usar selección Dos de estas Subir de nivel Destreza O sea, no hay más tutía El laure Vale, me quité la antorcha Vale, esto nos baja ¿Hacia dónde? Iron Oreck Pues aquí de Chile Vale, esto ya me recuerda Otra zona de Dark Souls 2 Pero de haberlo visto No porque yo haya jugado Ese juego Te lo jugué Y creo que lo borré Instantáneamente Te dudo Vale, sí, creo que conté Lo que pasó Que llegué a la ciudadela Esa del principio Y Había una rata Yo le tarjeteé No me jodas Tarjeteé a la rata Y como veía Que no Que el muñeco atacaba Pero no era capaz De pegarle Al puto bicho Deje fuera Este juego Es una perra ¿Qué hora es? A ver Voy a intentar Publicar El vídeo anterior Que ya estará procesado Y tal Y no sé qué Contenido Público El vídeo anterior Sé que es un poco Meh Pero bueno Es lo que hay No todos los episodios Va a haber voces Y momentos Increíbles Vale, aquí ¿Cómo hago para Que suba esta cosa? No hay una palanca Ah, aquí Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh vale, voy a pasar de estos de todos porque son lentos no sé cuánta experiencia darán imagino que bastante pero como son tantos a la que se pongan de acuerdo en darte un capón estás muertísimo así que voy a entrar con tu permiso es que igual esa daga mola y te la dropean es un montón de objetos y un montón de ataques enemigos y por aquí que habrá he visto que hay un caminito será para rodearlos y llegar al otro lado o habrá más hormigas de mierda que las hay toma toma y toma y toma y toma y toma amuleto corneo inmunizante a ver qué es eso dónde está el amuleto corneo inmunizante era como unos deditos como esto pero en morado o sea en dorado con esto son consumibles sí o sea que con esto me dropearían más armaduras y cosas no a ver esto qué es aumenta la inmunidad inmunidad a qué a los estados a los golpes físicos a los golpes mágicos a qué oh esto son los sapos de la maldición no me jodas bueno menos mal que me he vuelto para atrás esos te petrifican y ya estás muerto o sea no hay ahí no hay discursión voy a intentar matarlo pero si llego a saber que era un sapo de estos igual ni me meto tienen ojitos recuerda a Wally pero os pueden reventar a ver no oh fuck ya estoy muerto necroplaga la llaman oh la muerte del némesis bueno tenía mil almas tampoco es la gran cosa pero bueno si puedo evitar contacto con esos bichos mejor uy perdón vale me gustaría intentar matar a alguno de estos para ver qué dan es que tienen mucha vida son de piedra bueno dan 100 almas vale piedra de forja a ver a ver tú deja de hacer desenrollar aquí en este juego hasta las cabras hacen esa animación ah que también podíamos ir por la derecha todo el rato ojo no atraviesa la cascada si se la atraviesa no esto era una trampa todo el rato vale pues vamos a intentar no meternos en peleas sudar de las arañas arañas no hormigas maldita sea aunque lo más tentado sería ir por el medio sin más ahora buen día ya he vuelto a que las hormigas rojas pegan más o qué porque madre mía de todas formas no sé si echarle la culpa a las hormigas que están OP echárselo a mi a mi armadura que estamos con la armadura de la primera zona del juego os recuerdo vale aquí que hay un baus ah pues no a ver tú yo me piro de aquí no quiero saber nada hemos recogido todo lo que hay que recoger de esta zona y nos piramos ha sido peligroso ya veremos que era porque ni me he fijado me dan un vial by the way joder con la toma de decisiones vale el camino es por allí aquí nada más que hay esto se está fundida una cuevecita es que claro ahora ya no sé qué es principal y qué es secundario lo principal no igual ahí había una hoguera y estoy haciendo el tonto vale era por ahí todo el rato ahora un checkpoint es que huele a paus efectivamente efectivamente uff vale vale joder me vas a meter todas pues nada cinco viales a la basura seis no le quito ni mierdas no habrá algún talismán para recuperar viales que no veo ni mierdas ahí que alguien me explique que ha hecho el muñeco porque no lo he visto o sea si no acaba en la pantalla el muñeco como voy a ver si esto estaba en ir por aquí ah no era por aquí vale ya me ubico voy las almas creo que las voy a dar por perdidas y me voy a centrar solo en el combate vale va a caer ahí está es que también hay que tener en cuenta que hay que cambiar el target de parte a parte vale vale he rodado antes otra vez ahora no hay música ahora no hay música se había dado cuenta es raro bueno a ver si doy con la estrategia para matar a este man no parece difícil pero es que quita mucho aunque tiene sentido es un bicho gigante debería aumentarme el aguante ya que no tengo armadura incluso podría empezar con el arco tipo así es que esto no quita ni mierda o no fijar al monstruo que también es otra que justo cuando puedo atacar no tengo estamina dos golpes bueno yo creo que fijándolo es menos posible que sin fijar así que lo vamos a hacer así ok 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 vale, las flechas que se gastan se gastan ahí no hay más tutia aunque cargues la partida no se te carga el punto anterior sino que si has gastado flechas te jodes vale, de una vale, eso era saltando que sé que tengo consumibles que me pueden aumentar el ataque o algo pero visto lo visto los voy a gastar y me va a matar y luego al cargar la partida ya no van a estar entonces no sé qué hacer ojo vale, no fijar al enemigo no le he metido ningún stagger vale, vale, vale ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Que se vuelve eléctrico! ¡Ah, qué bien! De repente es Zeus. ¡Congelación! 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 Era hielo todo el rato. Pues nada, yo creo que no tenemos nivel suficiente para combatir a esta cosa. Ni mucho menos... ¿Cómo se llama? Algún talismán de defensa contra el rayo. ¿Vale? Así que lo dejaré aquí como... punto donde morir. Y vamos a volver aquí. ¿Vale? Igual aquí no. Porque esto ya es dentro de la dungeon, pero sí aquí. Esto ya es fuera, ¿no? Bueno, sí, prácticamente fuera. Vamos a intentar matar al guardián que había afuera, el gigante ese. Eso sí. Pero ese monstruo... Ya hemos visto que todavía no podemos. Igual sí se puede con más paciencia. Pero es que si no los vídeos se harían de... Como los de Illo... Como el de Illo Juan, ¿no? 12 horas del Den Ring. ¡Hala! Ahí lo goces. Disfruta, crack. Vale, a este sí que le podemos... Yo creo, ¿eh? Y a este le reventamos. En comparación es mucho más asequible. Mucho más... ¿Dónde va a parar? Ah, que le puedo spamear. Eh, pues bueno saberlo. ¿Esto cuánto le quita? Creo que la chigatana quitaba más, ¿eh? Vale, vamos corriendo, corriendo, corriendo. Easy kill. Ah, que todavía no estás. Ahora sí. Vale, no me ha dado nada. En absoluto. 1300 almas. Meh. Pero bueno. Vamos viendo... La variedad de bosses. Explorando. Aunque tengo la sensación de que por aquí se podría avanzar. Y de hecho vamos a avanzar, que leches. Vale, esto ya es todo para arriba, ¿no? Vale, allí donde la tortuga esa, que no era una tortuga. Que era un... Un enemigo de estos en carro mato. Que nos dispara fuego. El que nos ha matado la mitad del episodio de ayer. Pues... Por intentar farmear una armadura. ¿A quién se le ocurre hacer un vídeo a YouTube? Intentando farmear una armadura. Y sigo en búsqueda. Vale. Pero se nota que nos falta por subir lo menos 80 niveles. Subir a guante, conseguir armaduras. Un montón de vainas, ¿no? Vale. Allí veo otra gracia. Es que claro, no solo encontrar la gracia, sino encontrar cuevas. Cosas que verdaderamente ayuden al progreso. Como puede ser... El talismán ese de defensa contra la magia. Si no, no hubiésemos podido matar... Al del caballo. Que yo pensaba, digo... ¡Buah! Soy 10 niveles más. Yo voy a reventar. Unas narices. Aquí, ¿qué? Ah, esto es por si tengo maldición. Ok. Es una tortuga. Una tortuga. Una tortuga sacerdote. Me encanta que te den tantas opciones. Pero ¿quién puede culparlo? Vale. No he leído ni la mitad porque estaba pensando en otra cosa. Pero bueno, ya lo veré a resumido. Que yo también me los veo de vez en cuando. No solo vosotros. Más que nada por si puedo sacar guías o... Me olvido de algo que hice en episodios anteriores. Pero luego me acuerdo. Por eso estoy dejando ahora más marcas en el mapa. Para saber que tengo que volver. Para no dejar las cosas ahí. Para no dejar las cosas ahí a medio hacer. Y poder volver con más nivel. Con más vida, con más fuerza, con más todo. Vale. Vale. Ahí teníamos un checkpoint. Pero yo quiero otro. Por cierto. El tema de las caravanas. Tiradas por trolls. Los carromatos esos. Tengo que ir a por ellos. No se me olvida. En qué episodio no lo sé. Pero... Quiero priorizar. Descubrir mapa. ¿Veis? Ahí tenemos... Es otra tortuga esa gigante. ¿Os acordáis que en el episodio anterior o dos anteriores... Teníamos que... Romperle una especie de musgo que tenía en las patas. Para tirarlos. Y os dije... Esto me recuerda... A cierta bestia divina del Breath of the Wild. Vale. Allá a lo lejos... Está... El brilli brilli ese. Que es la... La gracia. Es que en verdad esta zona no necesita más. Con que tengas ese punto te sirve. Pero claro. Uno siempre busca más. Que te pueda dejar más cerca. O sea. Tendría que bajar hasta allí abajo. De alguna manera... Sin escoñarme. Vale. Por aquí. Igual no. Pero por aquí igual sí. Vale. Y ahora... Tirar para arriba. Ok. Ok. Let's do this. Ve. Marfaque. Vale. Aquí estaban estos tíos. Estaban mamadísimos también. No sé que me han metido esas flechas. Ni de dónde han salido. Ni de dónde han salido, pero se me ha quedado clavado. No sé que no debería haberme caído por aquí. Porque por aquí había un puentecillo. Vale. Un puentecillo... Con alguien que está disparando flechas. Vale. Aquí tenemos... La gracia. La gracia. La jiji. Déjame en paz, bicho. Bueno. He descansado, pero sigo teniendo mi flecha. Yo y mi flecha. Yo y mi flecha. Eso es para poner el típico... El típico... El típico meme... Madre mía. Que después de tres horas grabando... Es lo que hay. El típico meme que pones... Au. Con la flecha ahí en el hombro. Vale. Vale. Esto ya sería para volver para abajo. Que en principio no me interesa. Vamos por aquí. Aunque si va a haber gente todo el rato tirándome flechas... No sé yo. Ah, vale. Vale, vale, vale. Aquí estaba la... Eh. Que estás alta, tú. Y esta no tiene musgo. Al menos de ese blanco. Ah, vale. Este sí. Va. Va a saltar. Vale, va a saltar. Alejo. Vale. Vale, una. 1,2,3 y de esta pata ya el maldito árbol vale, ya está, ya cae vale, perfecto a ver que nos da esta tortuga que no es tortuga, son unas patas con un caronte, no, caronte no es no me acuerdo como se llamaba el de God of War, lo siento mucho esto es para no hay nada duplicación de recuerdos alternar vista, cambiar media pantalla no hay nada o sea, es la misma tortuga no me da algo que me solucione el juego pues vaya, Timur lo suyo es que hubiese un checkpoint por aquí para venir a la tortuga si es que quiero a ver estar tiene que estar, ya sabéis que estas cosas se esconden por el mapa o sea, tendría sentido ponerte una aquí, por ejemplo o detrás de esto ahi, don't know, Rick oh, ahi tenemos un árbol tocho de esos quiero un checkpoint porque se que por aquí tiene que haber uno por narices o sea, obligatorio aquí seguro que el señor Miyazaki ha dicho pon un checkpoint ponlo que lo pongas coño y si no pues te pegas con este y si no este te pega a ti has muerto pringao a ver donde nos deja me parece muy raro que para toda esta montaña solo haya uno y aquí otro nada más bueno, que no está ni aquí está más para arriba bueno, podría seguir por el lado de allá arriba pero oh, fuck de hecho de hecho estaba al otro lado de aquí veis estaba más cerca esto a ver chica de esta brote de cristal vale, el camino que debería seguir es por aquí sería para allá vale, voy a intentar no meterme en peleas que también ya me vale escudo de cuernos de cuernos espiralado espiralado esa palabra no la he escuchado yo en la vida a ver equipamiento bueno, luego lo veré tenemos la opción tenemos la opción de saltar por aquí que parece ser que ya tomó la decisión la decisión sin quererlo que esto es para dar otra vez toda la vuelta maldita sea joder joder que punta ya tienen ah, vale que le podemos dar todo el rato al círculo vale, parece el Zelda no le dais hostigar al caballo y ya está vale, no sé por qué ni siquiera me acerco otra vez a estos enemigos cuando sé que me pueden reventar es que no veo no veo un punto de control por aquí me raya porque sé que tiene que haber vale, ahí arriba ah, no aquí están mis almas joder pues nada salto por aquí ala váyanse a la verga eh, un oso un oso by the way déjame en paz maldito oso vale vale, me han cerrado me han cerrado y está donde lleva en concreto a ningún lado que bien pues si encuentro un punto un punto de control yo creo que lo voy a dejar por ahí porque estoy más que satisfecho con el progreso de hoy o sea o sea que por aquí o sea que por aquí tiene que haber otro efectivamente otro templo de esos pero puntos de control para que eso es para pobres que eso es para pobres he visto la seta digo ya está punto de control que no puede ser que no haya ninguno o sea es inviable o sea si quieres venir aquí tienes que venir aquí a pata no puede ser vale ahí está que te lo ponen detrás de las malditas estatuas estas y gg pues nada gente lo vamos a dejar por aquí cuánto lleva grabación dos horas pues mira dos horas hemos estado aquí explorando mapa y haciendo cosas y matando bosses o intentándolo así que espero que os haya molado déjate ahí un like y hasta la próxima crux